El año 2020 es el año internacional de las enfermeras y no es una broma. Si nos sentíamos invisibles, nos hemos puesto en el punto de mira. Pero para gozar del arco iris, primero tendremos que soportar la lluvia. Y es ese momento en el que estamos. Pero este momento de descontento, de interrogación, de incertidumbre, es donde está la posibilidad de mejorar y de superarnos. Es donde reside el impulso para trascender nuestros destinos. El momento de crisis es esa fuente de riqueza para proyectarnos, para crecer y como decía el año 2020, para desplegar todo nuestro potencial. Así que encaremos nuestro destino. Saber gestionar estas crisis de salud pública es el reto científico y tecnológico que tienen planteadas las sociedades desde ya, no en un futuro lejano. Y las enfermeras estamos viendo que somos protagonistas de este reto. Así que así es como nos tenemos que sentir. Y para poder gestionar todo este momento, para poder tomar impulso, para que sirva de revulsivo, necesitamos cuidarnos. Para avanzar, aprender, para no agotarnos y para no dejar de crecer. Necesitamos trabajar mundo afectivo y mente. Gracias. 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 Gracias.